Una reunión con el sector productivo del Departamento de Arauca y la Administración Departamental con el fin de que los contratistas de algunos programas le compren los productos a los productores araucanos y no en otras regiones del país. Existe una necesidad muy grande de los productores del Departamento de Arauca en razón a que han venido pasando situaciones muy difíciles. Los bloqueos por el paro que hubo en el departamento, la falta de energía, generó que se incrementaran el costo de los productos de alimentos para los animales y estos costos pues ha hecho que los costos de producción, en el caso específico de los avicultores del huevo, pues sea a un precio bastante elevado y la dificultad que hoy tienen es porque está ingresando huevo de otras regiones del país al Departamento de Arauca que están desplazando este huevo y pues los están llevando a trabajar a pérdidas. El presidente de la Asamblea Departamental de Arauca, Clinton Rodríguez, y quien le ha hecho seguimiento a estas reuniones, manifestó que el gobernador estuvo presente en esta importante reunión. Es por ello que hemos solicitado al señor gobernador un espacio para que podamos buscar una alternativa que permita el fortalecimiento del sector productivo del Departamento de Arauca y que en los contratos en los que se requieran productos que se producen aquí en la región, pues sean comprados a nuestros productores. Y es por ello que se ha propiciado la reunión con el PAE, el Programa de Alimentación Escolar en el Departamento de Arauca, acompañados de la Secretaría de Educación Departamental, de la Secretaría de Agricultura, y la directriz que ha dado el gobernador es que podamos entre todos aunar esfuerzos y comprarle a los productores del Departamento de Arauca. Ha sido una reunión bastante importante, los productores tienen una tarea importantísima y es que aquí queremos vincular a todos los productores de los siete municipios del Departamento de Arauca. El líder político aseguró que no se va a permitir que se compren en otros municipios los productos si en cada localidad existen. Es decir, no se va a permitir que si hay productores en el municipio de Fortul, entonces se lleven huevos de tameo de Saravena cuando se le deben comprar a los del municipio de Fortul, pero esto es un tema de organización interna por parte de los productores, para luego sí entrar en un proceso de negociación con los operadores de los PAE, el PAE indígena y el PAE tradicional, el PAE normal, y que se permita el fortalecimiento a través de la garantía en la compra de los productos que se están produciendo en el Departamento de Arauca. El gobernador del Departamento de Arauca se comprometió a chigir a los contratistas que compren en Arauca. Hoy vimos un gobernador plenamente comprometido, impartiendo instrucciones a sus secretarios para que esta dinámica permita en algo mejorar las condiciones del gremio productor del Departamento de Arauca y dinamizar la economía del Departamento. Y a su vez vimos unos gremios productores con toda la disposición de poder llegar a un acuerdo en términos de precios que les permita a ellos no seguir trabajando en pérdidas, sino por el contrario fortalecer el verdadero sector productivo del Departamento. Según Rodríguez, algunos contratistas del Departamento de Arauca ya iniciaron a comprar los productos en esta región del país. Tienen los contratistas toda la disposición, de hecho varios contratistas ya están comprando parte de sus productos aquí en el Departamento de Arauca y lo que queremos es llegar con estos gremios que están organizados, que generalmente procuran por sus buenas prácticas en la producción de sus huevos, que estén debidamente certificados, pues mejorar también y llegar a un buen acuerdo en el precio para que puedan tener ellos la garantía de que en temporadas altas o en temporadas bajas van a tener la comercialización de sus productos. Esta es la cuarta reunión entre productores, gobierno y contratistas para llegar a un acuerdo en la compra de los productos. Hemos venido avanzando, ya esta es la cuarta reunión que tuvimos, inclusive estuvieron ellos también reunidos con el señor Ministro de Agricultura y la idea es seguir avanzando, seguir concertando, buscando alternativas, no solamente con el gobierno departamental, buscando alternativas con otras entidades que también adquieren estos productos, que puedan adquirirlos aquí en el Departamento de Arauca, como el ICBF, como las Fuerzas Militares y seguiremos acompañando a los productores en este proceso porque creemos que si trabajamos todos unidos por el campo, podemos fortalecer el verdadero sector productivo del Departamento de Arauca y mejorar las condiciones económicas de nuestro departamento. La Asamblea Departamental de Arauca le hará seguimiento a los compromisos adquiridos con los productores araucanos.